Quizá estos días sí que pueda ir al alfa, vamos a ver, también depende mucho el dato de empleo de Estados Unidos que se publica el viernes, es una de las claves. Pero esta primera clave que tenemos es consolidación de niveles, pensar que esto es una trampa alcista, quizá yo creo que es precipitado ahora mismo. Pero si esto solo lo cimentan las empresas que están sosteniendo al S&P 500, no me parece muy insostenible. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y bien, vamos a las claves de la semana. Como siempre, esta sección patrocinada por Trade Republic, para los que no lo conozcáis, o sí lo conozcáis, pero os doy un empujoncito para que lo conozcáis mejor. Es una plataforma con la que podéis invertir en múltiples activos. En mi caso, personalmente, yo invierto en ETFs a través de esta plataforma. Es mi plataforma de confianza para invertir en ETFs. El otro día lancé una ronda de preguntas en Instagram y me preguntaban qué brokers utilizo. Y utilizo varios, no utilizo uno. Diversifico en brokers porque siempre es muy interesante manejar diferentes brokers. Y de hecho, luego os voy a hablar de otro, para que veáis y que lo sepáis. Pero dentro de los brokers que utilizo, en este caso para invertir en ETFs, el que utilizo es Trade Republic, por bajas comisiones, por diversidad de productos, por diversidad de promociones que a veces aparecen. Así que tenéis ahí el enlace en el chat que os lo pasa Chris para que pinchéis y os unáis. Y si veis este vídeo desde YouTube, que muchos lo estáis viendo este contenido a través de YouTube, además de, como siempre, dejar vuestro like, suscribiros al canal, los nuevos, y que dejéis vuestro comentario, que siempre es interesante saber vuestra opinión de absolutamente todo, siempre desde el respeto, pues tenéis el enlace de Trade Republic en la descripción del canal y en el comentario fijado. Ahí tenéis el enlace de Trade Republic. Así que os invito a que le echéis un ojo, ya os digo, plataforma que yo utilizo para invertir en ETFs. Y bien, yendo a las claves de la semana, que como digo, es una semana que está marcada, o más bien marcada, vamos a ponerlo en femenino porque es como es la palabra, ¿no? Es una semana marcada por lo estrecha que es. Es una semana bastante corta. ¿Por qué? Lo he dicho antes, pero para los nuevos que os estéis uniendo ahora al directo. Lunes, previa al Día de la Independencia en Estados Unidos. Martes, festivo nacional en Estados Unidos. Día de la Independencia en Estados Unidos. Cierran los mercados. Como sucede también en Acción de Gracias, que suele ser el último jueves de cada mes de noviembre, pues es media sesión. En el día de hoy solo abre la bolsa hasta media sesión, como el día previo a Acción de Gracias. Y mañana cierra Wall Street completamente. Mañana no abre Wall Street. Así que va a ser un día de descanso absoluto dentro de Wall Street, pero no descanso absoluto en mi canal de Twitch, que vamos a tener una charla 3 fantástica con Cárpatos y Ricardo Sánchez de Heredia. Así que, pero que sepáis que mañana cierra Wall Street. Y como cierra Wall Street es una semana más corta y una semana marcada por la baja volatilidad seguramente en la jornada del lunes, en la jornada del lunes, en la jornada de hoy, por cero porque cierra mañana y la jarana empezará a partir del miércoles. Es una semana marcada por lo corta que es la semana. Van a ser 3 días de cotización. 3 días y medio si contamos hoy. Que va a ser un día un poco a medias. Y de hecho, os digo, y lo tenemos ya en pantalla aquí, el SP500, está ahora mismo subiendo un 0,01%. Plano, no. Lo siguiente. ¿Por qué? Pues porque hay un bajo volumen debido a esta festividad del día de mañana. Antes de nada, os vuelvo a recordar, como siempre, que nos lo he dicho antes, que los nuevos que estéis por aquí, que no conozcáis este tipo de contenido financiero, de mercados, de economía, si os gusta, que le deis a seguir al canal de Twitch, que ya somos cerca de 4.700 usuarios, que seguís ya aquí, estéis al pie del cañón con el canal de Twitch, y que si os gusta mucho, mucho el contenido y lo queréis apoyar y además queréis evitar que os salten los anuncios, que os suscribáis al canal de Twitch, que lo podéis hacer gratis con Amazon Prime y si no, es un mesecito, creo que cuestan 4 euros y pico y te evitas los anuncios y nos apoyas a nosotros, a mí y a los que hacemos posible este proyecto, porque somos 4 personas en el equipo, siempre lo digo, pero los nuevos muchos no lo conocéis. Bien, comentábamos, SP500, marcado por lo corta que es la semana y marcado por la baja negociación, cotización, volumen, en el día de hoy, en el día del lunes, mañana cierra y el miércoles empezará un poquito a activarse todo. ¿Cómo está el SP500? Pues ahora mismo, tiempo real, cotizando en 4.451 puntos, mercado spot, hay expertos como Carpatos que siguen los futuros, a mí me gusta seguir el spot, también sigo los futuros, pero sigo más el spot. ¿Y qué puede pasar esa semana? Es posible, llevamos dos semanas acertando por aquí, no quiero tirármelas de nada porque he fallado como una escopeta de feria con el suelo de mercado, es la realidad, yo creía que a medio plazo SP500 podía ir a 3.300, que el suelo no era en 3.500 por cómo estaba la macro, pero la recesión económica se ha dilatado en el tiempo, va a llegar más adelante, en mi opinión, humilde opinión, que me puedo estar equivocando perfectamente, pero creo que se va a demorar más en el tiempo y esto hace que el mercado incluso rompa la alza, no descartable incluso hacia los máximos históricos, no descartable para absolutamente nada, que pueda navegar hacia los máximos históricos, pero lo que os digo, a pesar de que ese suelo no lo hemos atinado, hemos atinado otras muchas predicciones por aquí, ya está, son ideas que lanzo y me puedo equivocar y acertar, a veces acierto, a veces no, la clave es tener un análisis fundamentado, como siempre os digo, y ahora lo que estamos viendo en el mercado es un exceso de subida que para que se sane, sea sana, debería moderar algo, la subida, un poquito, moderar algo, consolidarse o mover en lateral o algo, por supuesto que no es descartable subir, de hecho, este primer impulso que hemos visto, la semana pasada, repasados el vídeo, comentábamos de, es posible que caiga un poquito para volver a subir, y lo vimos aquí, cayó un poquito, alcanzó suelo y luego volvió de nuevo, una vez más, a repuntar y a romper al alza por encima de la cota anterior, sobre los 4.440 puntos aproximadamente, y ahora, después de romper al alza, quizá se pueda ir un poquito más arriba, pero no sabemos si esta semana o la que viene, o próximas semanas, en algún momento de estos próximos días, quizá estos días sí que pueda ir al alza, vamos a ver, también depende mucho de datos de empleo de Estados Unidos que se publica el viernes, es una de las claves, pero esta primera clave que tenemos es consolidación de niveles, y sí que diría consolidación de niveles, muy importante consolidación de niveles para ver esta situación del S&P 500 y la sostenibilidad que estamos viendo en este realidad alcista desde el mes de octubre del año pasado. Entonces, por ir a la herramienta de pintado, la semana pasada sí que hablamos de este movimiento hacia arriba, y es posible que este movimiento pueda tener algo más de continuidad, no sabemos si esta semana o la próxima, también dependerá mucho de ese dato de creación de empleo, que sí que puede empujar un poquito más, pero en algún momento, insisto, que es lo que os quería decir, de próximas semanas, quizá objetivos un poco hacia esta zona de los 4.000, yendo a buscar los 4.500 puntos por el rango alto, pero en algún momento de las próximas semanas esto tiene que sanear y tiene que volver por lo menos a esta zona de aquí, por lo menos a los 4.300 y pico y siguiente nivel de relevancia, 4.200 aproximadamente, 4.100 largo, 4.200. Debería hacer esto, apoyarse aquí para subir, para tener un poquito más de sostenibilidad del movimiento. En el caso de no hacer esto, incluso yéndose un poquito más abajo, saneará todavía más la tendencia. Y si rompe completamente al alza, obviando todo esto, y yéndonos a un esquema tipo este, será una tendencia alcista muy, muy sólida, yéndose a buscar esos niveles de los 4.600 puntos, que es la resistencia más grande que tiene en este punto, los 4.600 aproximadamente. Aquí debería haber mucha fuerza, una gran resistencia. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué hace, porque de hacer esto sería inflar mucho las expectativas, mucho esta burbuja que se está generando con la inteligencia artificial. Luego vamos a hablar de qué sostiene al SP500 en este momento, qué es lo que está impulsando esta tendencia tan abruptamente al alza. Porque ahora mismo estamos a un 7% aproximadamente de los máximos históricos. Es que no es tanto, no es tanto de los máximos históricos. Los máximos de enero del 2022. No es tanto, no es tanto. Estamos bastante cerca de estar caminando hacia ese nivel, ¿no? Por tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se está viviendo y que la tendencia estructural ya es alcista, rompe muy al alza. Pensar que esto es una trampa alcista, quizá, yo creo que es precipitado ahora mismo. He cambiado de opinión en este sentido. Pero sí que creo que, tal y como está la macroeconomía, tal y como está ahora mismo el FOMO que se ha creado y las... ¿cómo digo? El exceso de optimismo por parte del inversor minorista, sobre todo si os fijáis en Twitter, hasta que se puede tuitear, ¿no? Y esta gente puede tuitear. Hay mucha complacencia, mucho exceso de optimismo. Es un caldo de cultivo para que la burbuja de la inteligencia artificial, presidida por NVIDIA, por Microsoft, por Google, etcétera, pueda seguir subiendo, 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 sin control. De hecho, el mes de julio estructuralmente es alcista. Luego vamos a ir a esta clave. Luego vamos a ir a todo esto. Pero es posible que esto pueda tener continuidad en el medio plazo hasta que no vengan confirmaciones más graves. ¿Quién sabe si máximos históricos, como digo? ¿Quién sabe si los 4.600 y ahí veremos si es un testeo importante? ¿Quién sabe si doble techo en los máximos históricos de enero del 2022? ¿Quién sabe? Pero si esto solo lo cimentan las empresas que están sosteniendo al S&P 500, que, insisto, luego iremos a esto, no me parece muy insostenible, en mi opinión. Por cierto, David Leyguarda, muchas gracias por esa raid. Muchísimas gracias. Y a todos los que me veis desde el canal de David Leyguarda, os invito a que sigáis el canal. También que le sigáis a él, los seguidores habituales que están por aquí, por el chat. David, un abrazo, gracias por esa raid. Un saludo, gracias por esa raid. Lo que os decía, esto estructuralmente, sin duda, es el que es alcista desde hace ya tiempo, desde que se rompieron los fibos de 4.200 puntos, confirmaciones de sesgo alcista. Pero para mí, máximos históricos, si lo soportan esas siete compañías que están soportando hasta ahora, será, para mí, signo de debilidad en la tendencia estructural. Si acompaña al fondo de mercado, si acompaña a las small caps, el Russell 2000, se mueve al alza, el Dow Jones también, sectores industriales, sectores de materiales básicos, ¿esto acompaña ese movimiento? Entonces, sí. Entonces, hablamos de otra película completamente diferente. Pese a la parte macro, que esta es la que es y que puede jugar su factor en algún momento. Que ya os he hablado de esto. Pero esto es lo que hay que ver ahora mismo en SP500, en mi opinión. Hay muchas opiniones, diversas, respetables. Hay que respetar todas, siempre desde la humildad. Pero eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, es una de las principales claves de esta semana, como digo. Camino de los 4.600. El siguiente objetivo por arriba son los 4.600 puntos. Ya os he dicho que por abajo estamos en 4.300 y después 4.200 o 4.100 largos. Zonas claves a vigilar. ¿Sigue el furor alcista? Estructuralmente, por tendencia, sí. Si vemos RSI por aquí, hoy ha habido una corrección ya importante dentro de la sobrecompra que había. Quizá pudiéramos ir a niveles de aquí, algo más de caída para empujarse y subir, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo evoluciona esta semana. Estructuralmente medio plazo. Esto es alcista, con objetivos 4.600. Si el furor y el FOMO sigue. Y si no, por debajo, ya sabemos. 4.300, 4.200. Visión SP500. Importante siempre seguir el índice de referencia en Estados Unidos. Que, vuelvo a decir, es importante porque es donde está siempre, donde se sigue fundamentalmente desde Estados Unidos, las tendencias del mercado. Bueno. Segunda clave de la semana. A mi modo de ver, por cómo está configurada esta semana corta de los mercados. Segunda clave de la semana. Las actas de la Reserva Federal. Sabéis que datos macro los tocamos aparte, pero esta semana se publican las actas de la Reserva Federal. Vamos a ir al día concreto. Me parece que son el miércoles. Lo he podido ver antes, pero no estoy completamente seguro si son miércoles o jueves. Y quiero confirmarlo con vosotros. Efectivamente, el miércoles a las 8 de la tarde, hora española, hora del viejo continente de aquí, de este lado del charco, se publican las actas de la Reserva Federal. Y las actas de la Reserva Federal siempre dan pistas de lo que dicen los miembros del FOMC. Es decir, de cómo se posicionan en cuanto a futuras subidas de tipos de interés. Que son esos famosos diagramas de puntos, pero que esos diagramas de puntos tienen unas conversaciones que hablan dentro de ese conclave de la FED. Por comentarios que ha dicho en recientes comparecencias y eventos varios que ha tenido Jerome Powell, es muy posible que haya muchos miembros que... Bueno, muchos. Muchos está mal dicho. Que haya algún miembro que hable de más de dos subidas, incluso. Miembros con no derecho a voto y alguno con derecho a voto. Y va a haber miembros que van a decir estas actas que van a abogar por dos subidas. De hecho, la mayoría de los miembros, según se nos presentó el diagrama de puntos famoso, apostaría por dos subidas de tipos de interés. Algo que el mercado no lo tiene ahora mismo descontado ni en precio. ¿Por qué? Pues porque vamos a irnos al mercado de futuros directamente. Esto ya no es especular, no es que me lo invente yo, sino que es que esto es el mercado. Punto. No hay más que irse a los futuros sobre fondos federales. Y ahora mismo, en julio se descarta, o se descuenta más bien, una subida de 86,2% de probabilidades de subir 25 puntos básicos en los tipos de interés. 13,8% de seguir la pausa. Y si nos vamos a septiembre, a ver si esto lo puedo hacer más pequeño. Si nos vamos a la reunión de septiembre, que sería la siguiente, en agosto se salta, y la siguiente reunión sería el 20 de septiembre. Hay un 70,3% de posibilidades de pausar los tipos de interés. Es decir, no subir más los tipos de interés. Un 10,8% de recortar los tipos de interés. Y un 19% de subir otra vez 25 puntos básicos los tipos de interés. Es decir, que lo que dice Powell de momento no se lo está creyendo, ni el que solo manteca, como dice mi buen amigo José Luis Carpatos, que mañana va a estar por aquí por el canal de Twitch. Pero, pese a esto, los miembros de la Fed, seguramente las actas, algunos, incluso casi la mitad, van a decir dos subidas de tipos de interés. De hecho, Jerome Powell, en el último simposio que tuvo con Lagarde, con el Banco Central de Japón y con el Banco de Inglaterra, comentó, no es descartable que subamos de manera consecutiva los tipos de interés. Es decir, que se suban los tipos de interés dos veces seguidas. Pues bien, estamos más cerca de todo esto. Entonces, las actas de la reunión de la Fed, para ver las previsiones con respecto a lo que va a hacer la Fed en los próximos meses, en las próximas reuniones, es fundamental. Segunda clave de la semana y que es muy importante. Voy a dar un inciso para saludar por aquí, que he visto que me ha seguido LotofPlays. Muchas gracias por seguir el canal de Twitch. Y también a HappyPills y a Jorgroom y LegolasDeOz. Muchas gracias por seguir el canal de Twitch. Que me río porque hay nombres muy curiosos y además muy originales y que me hacen gracia. O sea, que todo es aceptable. Quitanelo, muchísimas gracias por esa suscripción. Mil millones de gracias por suscribirte al canal de Twitch. Os lo digo, que cualquier suscripción siempre es bien recibida. Y nos preguntas, de momento Powell está cumpliendo todo lo que ha dicho, seguirá subiendo tipos y no bajará tipos hasta 2024, por mucho que el mercado lleve más de un año, no creyéndose nada. Y te voy a hacer un apunte con respecto a esto. A no ser que empiece a haber contracción del empleo. Es decir, que empiece a haber datos de destrucción de empleo y de recesión económica en el ciclo actual. En la foto real y fija. Mientras, yo creo que van a seguir esa tendencia que le ha dicho. El mercado no se lo cree, pero le está demostrando que está siendo firme en sus convicciones. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí está la historia. Bien, antes de pasar a la tercera clave, es que he visto alguna preguntita por aquí. Por cierto, Warren Caffe, muy buenas. Gracias por saludar y pasarte como siempre. A Sixto58 también. Jocama44, preguntaba que mientras SP500 siga subiendo, más probable que la Fed siga subiendo tipos de interés hasta que vean que rompen algo por el camino. Y ahora sí, me creo que los tipos llegarán al 6%. ¿Qué opinas, Héctor? Pues yo dije que, ojo, con la estimación de Bullard que hablaba del 6% de los tipos de interés. A ver, sobre la base, y esto yo creo que hay que ir partido a partido, creo que el 5.25 o 5.5 podría ser un buen objetivo de la Fed. De hecho, creo que ya deberían pausar. En mi opinión, pausar y ver y a la mínima recorte. Recorte no quiere decir llevar los tipos al cero. Que mucha gente me echa por Twitter hate en ese sentido de, tú lo que quieres es dinero gratis, tú lo que quieres es 0%. Tú lo que, qué maníaco, tú lo que quieres. No. Yo lo que hago es analizar lo que creo que va a hacer la Fed, no lo que yo quiero. Y la Fed, de hecho, lo que quiere son tipos al 2-3% en ese rango. Normalidad en los tipos de interés. Y si eso es lo que quiere la Fed, eso es lo que yo creo que sería lo más sano para la economía. Tipos entre el 2 y el 3% en ese rango, un nivel óptimo. Para cómo está el endeudamiento en Estados Unidos y el endeudamiento mundial. Yo no digo tipos al cero, estamos locos. Si siempre he hablado que los tipos ultra bajos es una anomalía, una dopamina que se mete a la economía, un doping tremendo que no es sano. Que lo que hace es estombificar las economías, como ha pasado con Japón, por ejemplo. Si es que esa es la historia. Esa es la historia. Me dice Ciudadano Alternativo que te mando un saludo. Por cierto, invito a la gente que le sigáis por Twitch también, otro compañero por aquí. Me dices que tengo que volver a Estados Unidos y poner el orden, pues. No estaría mal. Yo iría a más tiempo si el presupuesto me lo permitiera. Y de hecho hay en el horizonte planes con Estados Unidos y quizá volver a no muy tardar. Pero ya veremos, ya veremos. Está caro Estados Unidos, está pinche caro Estados Unidos. Pero es donde puedo crecer más a nivel profesional y donde están las mejores fuentes. Por cierto, el fin de semana se publicó en YouTube la entrevista que hice a Sam Stoubal, uno de los analistas de CFRA de Wall Street. Que fantástico siempre, ¿no? O sea, que siempre es muy interesante. Bueno, ¿qué opino de los tipos al 6% por mojarme? No es descartable. Ese es el titular que te digo. Yo creo que lo lógico sería 5, 25, 5 y medio, ya pasándonos mucho de frenada. Y 6%, pues, ¿por qué no? Si van como caballos, ¿no? Si es que Powell va como un caballo desbocado. Entonces, no, es descartable. Me parece, desde mi punto de vista, que sería un error. Pero los veo capaz de esto y más. Los veo capaz de esto y más. No sé vosotros qué pensáis. Pero yo los veo capaz de esto y más. Bueno, tercera clave de la semana. Tercera clave de la semana que es muy importante y me parece los datos macro más relevantes que vamos a tener esta semana. Y tienen relación con el mercado laboral. Y van a ser entre el jueves y el viernes. Luego hay más datos macro, PMIs, confianzas, tal. Pero nos vamos a centrar en estos tres porque son la madre del cordero del mercado laboral. Y en este caso son el jueves. Se presentan las peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos. Los subsidios semanales. Que dan la orientación de cómo está el paro semanal en Estados Unidos. ¿Qué cabe esperarse del paro semanal en Estados Unidos? Pues, vamos a ir directamente a esto. Que es el próximo jueves. Y los vamos a tener por aquí. A ver, porque son a las dos de la tarde. Dos y media de la tarde. Aquí están. Peticiones iniciales de desempleo. Que la semana pasada hubo relajación porque siempre en verano hay más contratación. Y bueno, seguramente veamos una situación diferente a lo que estábamos viendo antes dentro de esa consolidación a la alza. En la media semanal. En la media, perdón, de cuatro semanas. La semana pasada fueron 239.000 peticiones iniciales de desempleo y el mercado ahora mismo espera 245.000 peticiones iniciales de desempleo. Los vemos aquí. Lo vamos a hacer un poquito bastante más grande para que lo podáis ver. 245.000 se espera. Espera el consenso. Frente a 239.000 de la semana pasada. La media de cuatro semanas se prevé que descienda un poquito de 257.500 a 256.640 peticiones iniciales de desempleo. Pero si nos vamos a la media de cuatro semanas, por analizar esto un poquito más, y recortamos el rango porque el COVID distorsiona todo, fijaos cómo aquí hay un cambio al alza. Y de hecho estábamos en niveles máximos desde febrero del 2022. Desde febrero del 2022 esto ha cambiado de manera importante. Fijaos cómo esto ya tiende un poquito más hacia arriba. Estamos en niveles también parecidos a este ciclo y este de referencia, pero con este punto alto. Hacer análisis técnico con esto, como vi a Bank of America esta semana, me parece un poquito cogido con muchas pinzas. Es un poco bordeando la frontera. Pero sí que se ve una tendencia del mercado laboral. No para hacer análisis técnico, sino para ver tendencias como tal. Y bueno, pues hay que fijarse mucho en las peticiones iniciales de desempleo que se van a publicar el jueves a las, en concreto, dos y media de la tarde, hora española. Y además, que lo he visto antes también, tenemos bancantes laborales que nos pueden dar muchas pistas. La encuesta Joltz, que se publica ese mismo día, ese mismo jueves, pero a las, sí, efectivamente, ese mismo jueves, pero a las cuatro de la tarde, con lo cual el jueves tenemos un día meteórico, que lo vamos a contar aquí en directo en mi canal de Twitch. Vamos a analizar todo esto en profundidad, que lo sepáis. Pues el próximo jueves tenemos la encuesta Joltz, que vimos cómo desde estos máximos ha ido descendiendo paulatinamente. La última fue muy positiva. Entonces, vamos a ver si esta tendencia descendente de vacantes laborales sigue, si el mercado laboral que sigue muy fuerte, o sigue estructuralmente fuerte, pese a ir relajando poco a poco, no y tal, pero sigue muy fuerte, si mantiene, pues esta, perdonad, esta tendencia, ¿no? Si sigue manteniendo esa tendencia a la baja, en cuanto a lo que estamos hablando de las vacantes laborales. Entonces, segundo dato relevante macro que ver esta semana. Y el tercero, evidentemente, y también, una vez más, relacionado con el empleo, como se estaba comentando anteriormente, es la publicación de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, es decir, el dato oficial de empleo que se publica el próximo viernes, y que yo me puedo creer cualquier cosa de este dato de empleo. Bueno, a mi modo de ver, nos vamos a fijar más en la evolución de la tasa de paro que en la creación de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que estas encuestas las contesta el 30% de los encuestados, y no es, digamos, muy objetiva. Porque luego hay revisiones de 70.000 puestos de trabajo, meses después de 80.000 puestos de trabajo, de 100.000, de 50.000, entonces es un poco escopeta de feria. Lo siento por decirlo, pero es verdad que la metodología, la última vez lo hablamos por aquí con José Luis Cárpatos, deja mucho que desear. Y de hecho, en el último dato, la tasa de paro sube el 3,4% al 3,7%, pero se crearon una cantidad de puestos de trabajo realmente espectaculares. Y vamos a ver cómo fueron, ¿no? Hay que mirar los ingresos por ahora también, por supuesto. Por supuesto. Pero nóminas no agrícolas. Venimos de 239.000. Es que fueron ciento y pico mil más de las esperadas. Perdonad, quedé al micro y no sé si os he hecho algo de ruido. Luego voy a preguntas que estáis dejando aquí, sobre todo en la parte de la Investing Academy, con relación con el SP500. No me olvido de vosotros. Mi enceal. Mi anceal, perdón. Digo mal los nombres, macho. Es que la leche esto. Pero bueno, el último dato de empleo fue 339.000 nóminas no agrícolas, que fueron, ya os digo, más de 100.000 por encima de lo esperado. Y ahora se espera una relajación a 225.000, que es mucha creación de empleo. Muchísima creación de empleo. Pero es que yo me creo hasta que sean 300.000 o más a que sean 100.000. Es que me creo cualquier cosa. Entonces vamos a irnos a tasa de desempleo, que se espera que sea del 3,7%. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga estable. Del 3,7% anterior al 3,7% actual. Todo lo que sea por encima de eso es para decir, bueno, cuidado, vamos a ir viéndolo. Y si es por debajo del 3,7%, es decir, pues sigue esto pitando. O aguantando, más bien. Sigue aguantando. Nivel de 3,7% sigue siendo nivel de pleno empleo. Hay que ser raristas. Pero si seguimos en esas métricas, es decir, mercado laboral fuerte, por encima del 3,7%. Imaginaos que tenemos un 3,8% o un 3,9%. Evolucionamos favorablemente, la tendencia me refiero, hacia inicio de que el desempleo va a ir subiendo como muchos análisis se apuntan en esa dirección. Por tanto, esos son los 3 datos relevantes macro que tenemos que seguir esta semana y están relacionados con el mercado laboral. Subsidios semanales de desempleo. JOLTS, es decir, vacantes laborables en Estados Unidos. Esos dos los vamos a tener a las 2 de la tarde, 4 de la tarde, respectivamente, el próximo jueves. Y el viernes, las nóminas no agrícolas, creación de empleo en Estados Unidos. Y dentro de las nóminas no agrícolas, vamos a mirarlo con muchas comillas. Y vamos a mirar, de referencia, la tasa de paro. Ahora, esa va a ser la referencia clave que vamos a tener y también algo cogida con pinzas, pero menos con pinzas que la creación de empleo, que muchas veces lo hemos hablado por aquí. Bueno, cuarta clave de la semana. Cuarta clave de la semana. Y quiero compartiros esto, que os lo he compartido por mi canal de Discord, que una vez más os invito a que os unáis a mi comunidad de Discord. Ahí comparto todo este tipo de gráficos, análisis en tiempo real, información relevante de la economía, debates con vosotros, os digo cómo van a ser por aquí los programas de Twitch. Ya somos más de 1.600 personas, además evitamos el ruido de Twitter. Y hacemos una comunidad fantástica, que los habituales que estéis por aquí ya sabéis que tenemos una comunidad espectacular por ahí, de la que formáis parte, por supuesto. Y esto lo compartí tanto en Twitter como en Discord, como os digo. Y es la rotación sectorial. Que la rotación sectorial me parece muy importante que se está viendo ahora mismo en los activos para ver dónde está moviéndose el dinero en esta última semana. Y que puede trazar movimientos para los mercados. Dame un momentito que bebo, un segundito. Y dentro de la rotación sectorial, que me ha llamado mucho la atención todo esto, que lo compartí como digo en redes. Vamos a coger la herramienta de pintado para mostraros de esto lo más relevante. Y lo que vemos es que en ETFs, en energía y en financiero, está entrando dinero en esta última semana. Ojo, si esto es así, si esto sigue y sigue entrando dinero aquí, también en real estate y en utilities, efectivamente sí que se está produciendo, podría empezar a producirse una rotación sectorial y el movimiento de la tendencia alcista que hemos comentado antes podría sanearse. Si hay esta rotación sectorial. Y de hecho, estamos viendo como el value, nuevamente, ha habido compras netas en el value, en la última semana. Y donde hay salidas es en sector sanitario, industrial, tecnología de la información, tecnológicas y materiales. Aquí lo vemos. Interesante esto, ¿eh? Interesante esto porque de cuajarse, de no ser una anécdota y los próximos días, ya no días, semanas, si sigue esta tendencia, gráfico extraído de Goldman Sachs, por cierto, fuente Goldman Sachs, si sigue esta tendencia es para echarle un ojo y para decir, igual se sanea la tendencia y ya no son los siete magníficos, solo los que apoyan, que de momento son los que apoyan. Luego iremos a esto en profundidad. Rotación sectorial. Vamos a seguir pendientes esta semana de si sigue evolucionando favorablemente la rotación sectorial, porque eso puede darnos pistas de si el SP500 tiene más movimientos sanos hacia el alza o no, en mi opinión. Y esta es la cuarta clave de la semana. Y la última clave de la semana antes de irnos a parte del SP500, joder, se me ha quedado congelado el chat. Ahora estoy bajando manualmente, pero se me había quedado congelado el chat por aquí. Por cierto, Cris está contestando preguntas más específicas en relación a partners del canal y demás. Jocama44 preguntaba si el Uribor sigue subiendo y la gente aguantando como puede, yo me pregunto, aguantando como puede, perdón, y yo me pregunto, ¿va a reventar la economía de todos los hipotecados? Dependiendo si los hipotecados han hecho como yo, que me he cambiado de hipoteca tipo variable, que estaba en tipo variable, a una mixta, no es cerveza, es hipoteca, y si todos cambian a mixta o a fijo, o fijos, de hecho yo, lo he comentado para aquí, lo he compartido, yo llevo cambiando en procesos de cambio desde enero-febrero, cogiendo las mejores condiciones y demás. Por cierto, el jueves viene Ricardo Gullias y va a hablar de estos procesos de cambiarse de hipoteca. Y hay mucha gente, y ahí estuvimos hablando con tanto con el apoderado del banco como con el notario y tal, y hay un récord de cambios de hipotecas de este mes de la leche. La gente sobre la bocina cambiándose, como he hecho yo, yo mismo lo he hecho. A mí me entraba revisión en agosto y yo digo triple sobre la bocina. Y me cogí unas condiciones muy buenas, la verdad, para lo que había en el mercado. De hecho, bueno, la mixta, el Uribor que he conseguido a partir del sexto año es más 0,60, tenía por encima del 1, tenía por encima del 1, y la fija pues en torno al 2 y pico. O sea que, bueno, para lo que hay entre eso y pagar el 5 y pico de intereses que me iba a venir en agosto, pues tela, además de hacer una amortización parcial también que he hecho para reducir más ese volumen y evitar pues esa carga. De hecho, esto lo estuve comentando a Edgar Fernández, le mando un abrazo desde aquí, a Manu Rujano, por cierto, amigo también de Edgar Fernández, y Edgar me dijo, joder, lo has hecho de puta madre, te ha salido una operación de putísima madre y has hecho lo mejor que podías hacer. Así que, bueno, pues, uff, liberado, liberado. Matchball, liberado. Bueno, y como dices, Manu, sí, habría que ir reduciendo y cada año negociar, esa es la idea, negociar con el banco y cuando estén los tipos bajos decir, pues quiero una fija, ¿qué me ofrece ese fija ahora? Porque cuando estén los tipos bajos seguramente la gente quiera variable. Esto es así, va a la inversa, ¿no? Y entonces cuando vengan tipos más bajos quizás sea el momento de, quizás el momento ese, ¿no? De buscar una hipoteca a tipo fijo más atractiva. Pero bueno, ahí está la cosa, ¿no? Lo que pasa es que cada negociación toca pasar por notaría, sí. Sí, sí, toca pasar por notaría más gastos, efectivamente. Pero bueno, yo hice cálculos y también con la amortización que hemos hecho nos hemos ahorrado bastante intereses, que eso también es bastante importante, ¿no? He amortizado una cantidad que no está mal. Entonces, pues ahí me he quitado bastante tema pese a asumir gastos de notaría y registrales, demás, etcétera, ¿no? Que ya os digo, mil y pico euros eso, para que lo tengáis en cuenta los que queráis cambiar de hipoteca. Depende de cada hipoteca, depende de cada notario, depende de muchas cosas, pero mil y pico euros la cancelación de hipoteca aproximadamente y cambiarte a otra entidad. O el mismo banco, bueno, no, sí, a otra entidad más bien. Bueno, yendo a esto, dejando esto al margen, vamos a ir a la quinta clave, que hemos dicho que la cuarta era la rotación sectorial que se estaba produciendo y la quinta clave, que me parece también muy interesante comentaros, y es, perdonad, que esto no era, esto no era, da un momentito porque lo tenía por aquí, y es la estacionalidad de julio, es la estacionalidad que vemos en el mes de julio, luego voy a profundizar también en temas de estacionalidad. Aquí lo vemos, días, por cierto, esto lo compartía José Luis Carpatos en su cuenta de Twitter, siempre compartiendo cosas fantásticas, os invito a que lo sigáis por ahí. Estos son los primeros días de cotización del mes de julio, que suelen ser alcistas, como estamos viendo en la jornada de hoy, estaba un poquito plano, pero solían ser alcistas. Pero si vamos, y esto me parece interesante comentarlo, luego además os lo volveré a comentar esto, estos son los últimos meses de julio desde el año 2014, y salvo el 2014 precisamente, S&P 500, Dow Jones y Nasdaq han sido alcistas, incluso el año pasado, que fue un año malo para la renta variable, pues julio fue alcista en estos últimos años. Y de hecho, os voy a dar otro dato más relevante de esto, por esto la estacionalidad es muy importante ahora que iniciamos el segundo semestre del año. Hoy se inicia en los mercados el segundo semestre del año. Espérate, que estaba leyendo a José A.G. Se te escucha con eco, me dices. ¿Me escucháis todos con eco? ¿O no me escucháis con eco? Porque aquí no me parece como que... No he cambiado nada, ¿eh? No he tocado nada, como para que se me escuche con eco. Yo no escucho con eco, se escucha bien. Yo no. Vale, no, pues no se me escucha con eco entonces. Vale, disculpad. O sea, será cosa tuya, José. Igual reinicia la conexión con la plataforma de Twitch o algo así será, ¿eh? Porque todo el mundo me está escuchando perfecto. Sí, sí, todo el mundo me está escuchando perfecto. Pero vamos, que gracias por siempre comentarlo por aquí. J.M. Del Amo también lo comentamos. Por cierto, un abrazo. Gracias por verme, que sé que habitualmente también estás por aquí. Hacía mucho que no te veía escribir y muchísimas gracias por comentar por aquí. Ruralico y todos, ¿no? F5, como dice Ruralico. Eso es. Bien. Bueno, pues la estacionalidad es la quinta variable. Y os decía más. En 9 de los últimos 10 años han sido alcistas en el mes de julio. Rentabilidades pasadas, lo sabéis, no garantizan rentabilidades futuras, pero es un mes estacionalmente alcista. Agosto sí que es más... Baja el volumen y un poco lotería, ¿no? Pero el mes de julio es estructuralmente alcista y también hay que tenerlo en cuenta como clave de la semana ya que iniciamos este mes de julio y ya que iniciamos cambio semestral. Así que la estacionalidad lo tenemos aquí en pantalla. En los últimos años, desde 2014 a 2022, han sido alcistas. Y os digo más. En los últimos 10, también en 9 de los últimos 10, han sido alcistas el mes de julio. Es decir, el 90% dentro de esta última década, que es verdad que ha estado caracterizada por un mercado, un bull market muy fuerte en estas últimas décadas. Pero bueno, los datos están para contarlos y esa es la realidad. Y las estadísticas están para romperse. Pero la estacionalidad es la que es. Y es la quinta clave de la semana, para mi modo de entender, teniendo en cuenta que cambiamos de semestre, que iniciamos julio, y hay que ver cómo se comporta estructuralmente la bolsa, sobre todo en la última década, en este mes que hemos arrancado en la jornada de hoy en los mercados. Bueno, hasta aquí las claves de la semana. Una vez más, os invito, como os he dicho antes, que le echéis un ojo al partner del canal, Trade Republic. Si me veis desde YouTube, tenéis la descripción de Trade Republic en el canal, en el comentario fijado. Es la plataforma que yo utilizo personalmente para invertir en ETFs, bajas comisiones, muchos vehículos, muchas promociones que también salen, muchos productos. Y bueno, pues lo que os digo, que le echéis un ojo. ¡Gracias! ¡Gracias!